¿Cómo convertir los traslados de pinza a cortes? Tomo la herramienta pinza, selecciono la opción añadir y girar pinza y lo que debo hacer primero es encontrar las pinzas en el punto central del busto. Recuerden que en el ejercicio anterior la pinza de entalle se detuvo 3 centímetros antes del punto central del busto. En este caso voy a llevar la pinza de entalle a que se encuentre con la pinza trasladada que precisamente llega a ese punto. Toco la pinza, acepto y voy a hacer clip sobre el vértice de la pinza trasladada al hombro, hago clip y acepto la ventana. Ahí las dos pinzas están encontradas entonces en el punto central del busto. Vamos a trabajar con una herramienta nueva en el grupo de herramientas de pieza y es la herramienta cortar. Tengo dos opciones, cortar a pieza y cortar a pieza a lo largo de un interno. Vamos a trabajar con la primera opción, cortar a pieza. Fíjense que el ícono es una tijera y tiene una estrellita en la parte superior. Esa estrellita debe coincidir, o voy a hacer clip con ella, en el punto donde deseo iniciar el corte. Entonces, inicio por la línea de hombro, el punto donde inicia la pinza trasladada al hombro. Voy a llevar el corte exactamente al punto central del busto. Hago clip y se abre esta ventana donde me indica la ubicación del punto y le digo aceptar. Sigo cortando hasta la cintura de tal manera que la pinza queda eliminada. Cuando termino de hacer el corte, habilita esta ventana de atributos de costura que es la misma ventana que se habilita cuando nosotros trabajamos con la herramienta costura. Aquí puedo decidir si le doy costuras en este momento a la pieza o si no he dado costuras, como es el caso de la pieza que estoy trabajando, que no tiene costura, puedo cancelar para dar toda, asignar todas las pinzas más adelante a toda la pieza. Entonces, en este caso, yo voy a cancelar y no voy a dar costura. Cuando termino de hacer el corte, observo que se genera un hilo de tela independiente al hilo de la tela que tenía inicialmente. Quiere decir que ahí se creó una pieza nueva. Doy clic derecho, herramienta selección y arrastro esa pieza aparte y puedo ver que ahí ya generé un corte. Entonces, tomo nuevamente la herramienta cortar a pieza, tecla rápida C. Hago clic entonces en el hombro nuevamente para generar el corte, lo llevo al punto central del busto, cancelo para no dar costuras y ahí ya genero el primer corte desde el hombro. Tomo nuevamente tecla rápida C, la herramienta cortar y termino de cortar la pinza. Cancelo la ventana de costura y de esta manera ya tengo el corte, en este caso corte princesa, porque lo que hice fue convertir la pieza trasladada al hombro la convertí a corte. ¿Qué sucede con esta pieza? Ya esta pieza, digamos que como ya ustedes han realizado el ejercicio de despiece del corte princesa, quiere decir que esta pieza ya no pertenece a ninguna de las dos anteriores, en el archivo la puedo eliminar. Hago clic sobre la pieza e identifico cuál es en la ventana de pieza, doy clic derecho, editar, borrar pieza del estilo. Señalo la siguiente parte, ubico a cuál corresponde en la ventana de piezas, doy clic derecho, editar, borrar pieza del estilo. Y ahí tengo de esa manera ya mis dos cortes. ¿Qué sucede con este ángulo que me está generando aquí? Nosotros cuando estamos trabajando patronaje manualmente, lo que hacemos es que suavizamos esa curva con un curvígrafo. En este caso voy a hacer lo mismo, pero si yo tomo este punto y lo convierto a curva, me va a generar toda la curva a la pieza y yo solamente quiero suavizar el segmento. Cuando yo señalo el vértice, observo que aquí hay un recuadro, quiere decir que aquí me ha quedado la línea de pinza que tenía anteriormente, lo que hago es que suprimo y limpio la pieza. Ahora, señalo nuevamente y observo que se me forma otro recuadro, quiere decir que ahí hay restos de la pinza anterior, suprimo y ya la pieza me queda totalmente limpia. Ya no me quedan líneas adicionales de la pinza que tenía anterior. Señalo ahora sí el punto, ya puedo observar que en la ventana de propiedades de punto me indica que tiene atributo de escalado. Lo que les decía, si yo convierto a curva, toda la pieza se me convierte a curva, toda la línea y me genera totalmente, me cambia la forma de la pieza. Voy a quitar el atributo y lo que voy a hacer entonces es asignar unos puntos, en este caso con puntos sobre un punto que puede ir aproximadamente a cuatro centímetros y medio o cinco centímetros y no le voy a dar ningún atributo. Voy a crear el punto y observen que donde dice atributos de punto no va a tener ningún atributo. le digo ok. Ahora también por debajo voy a marcar la misma distancia 4.5 también dejo sin atributo y creo el punto. Ahora sí, cuando señalo el punto que quiero suavizar y le doy atributo de curva y quito atributo de escalado ya puedo mantener mejor la curva, manejarla mejor para que no se dañe la forma de la pieza. Tomo la herramienta mover punto y lo que hago es que suavizo esa curva de tal manera que genere una curva continua con las líneas rectas que tenía inicialmente en el patrón y ahí tengo ya mi pieza suavizada. Ya quité los ángulos y puedo dejarla de esa manera. Ya no tengo ángulos que me formen o que me dañen la forma de mi pieza. Acá por ejemplo aquí puedo dejar el punto y la línea así como está porque aquí no estoy teniendo inconvenientes con ningún ángulo. Si yo quiero señalar el nombre marcarlo diferente para que no quede las dos piezas con el mismo nombre entonces señalo la pieza y aquí donde dice nombre base superior femenina puedo escribir el nombre que yo deseo por ejemplo blusa blusa podemos escribirle y podemos señalar el nombre que ustedes le quieran asignar y puedo identificar también que esa es la pieza centro-frente ahora en la de costado puedo señalar o puedo dejar aquí también blusa femenina o base como lo quieran llamar blusa femenina y entonces si desean dejarlo de esa manera puedo marcar delantero si desean costado es decir el nombre que ustedes quieran marcar o como quieran identificar la pieza pero teniendo en cuenta que lo puedo hacer en esta ventana de piezas doy enter y me cambia el nombre que yo asigne a esa nueva pieza ya tengo convertido a cortes entonces el traslado al hombro vamos a seleccionar otro por ejemplo el traslado a la sisa hago exactamente lo mismo tomo la herramienta pinza añadir pinza toco la pinza de entalle y la voy a llevar a unirse a el vértice de pinza trasladado a la sisa que está ubicado exactamente en el punto central del busto hago clip y le digo ok ahí me quedan las dos pinzas unidas ahora si empiezo tecla rápida C herramienta cortar genero el corte hasta el vértice de pinza acepto y voy a llevar hasta la cintura aquí se habilita nuevamente la ventana de atributo de costura y si si quieren lo podemos cancelar o puedo asignar la costura en ese momento si deseo como a ninguna pieza anterior he agregado costura aquí de igual manera cancelo clic derecho tomo herramienta selección y puedo ver que ahí ya generé el primer corte entonces tomo nuevamente la pinza cortar señalo las pinzas miren que ahí como ya terminé un corte cancelo tomo la herramienta selección arrastro y termino de hacer los cortes desde el punto central del busto hasta la cintura cancelo y ya genero de esa manera los cortes ahí ya tengo el corte hasta la sisa lo mismo analizo esta pieza a cual corresponde en la ventana de piezas y le digo clic derecho editar borrar pieza del estilo lo mismo hago con la otra pieza clic derecho editar borrar pieza del estilo y ahí tengo los cortes si deseo mantener el corte en punta porque quiero acentuarlo porque el diseño es así lo dejo de esta manera o también puedo suavizar como lo hice en el corte princesa una vez tengan generado los cortes como ustedes deseen hacerlos entonces puedo agregar costura con la herramienta costura que aprendimos en el trazo de la falda entonces grupo de herramientas de insertar tomo la herramienta costura y voy y voy a generar el aumento dependiendo de la pieza que vaya a trabajar si voy a escoger por ejemplo esta pieza de costado entonces señalo miren si es el mismo aumento que le voy a dar a toda la pieza señalo doy el ancho de costura que en este caso va a ser de un centímetro recuerden que el programa por defecto me selecciona la opción de marcar costuras paralelas al borde del patrón y le digo ok ahí ya tengo la costura para esa pieza lo que debo hacer es asegurar costuras con F5 porque tengan en cuenta que en este momento si yo acerco a la imagen puedo verificar que la pieza está rellena de color pero donde realicé el aumento de costura no entonces puedo asegurar costuras con F5 y observemos que la pieza se rellena toda de color incluyendo las costuras la línea continua que estaba por dentro ahora está por fuera del patrón y la línea punteada está al interior de la pieza una vez haya asignado costuras para limpiar la pieza despliego nuevamente las opciones de costura y le digo quitar pieza ahora en este caso me hizo falta la costura de la cintura entonces no puedo asegurar costuras hasta hasta no haber terminado todas las costuras a esa pieza voy entonces a deshacer la acción ahí fíjense que ya no están aseguradas costuras porque en ese caso si yo quisiera asegurar costuras el sistema me muestra un mensaje de alerta indicándome que voy a crear una costura sobre otra es decir él asume que en la cintura ya hay una costura creada porque las aseguré y que si intento dar costuras nuevamente me va a decir que voy a crear nuevamente costuras entonces termino doy la costura y le doy un centímetro también o dos o dependiendo del diseño ok y ahora sí puedo asegurar costuras f5 ahora lo que les decía si yo aquí por ejemplo ya aseguré costuras y quiero dar costuras nuevamente cuando yo diga ancho de costura y le diga ok observen que me muestra esta alerta no se puede tener costura interna y costura externa al mismo tiempo es decir lo que les decía hace un momento el programa entiende que ya aquí hay una costura que de hecho ya la asigné y después que yo asegure costuras no me permite asignarlas nuevamente quiere decir que debo estar segura antes de asegurar costuras con f5 le digo aceptar y cancelo y no completo la acción entonces para borrar las costuras despliego la máquina y le digo quitar costura y qué pasó con las costuras las costuras no se eliminaron ahí están los aumentos lo que hice fue únicamente eliminar la línea que queda en la parte interna del patrón para mantenerlo libre de esas líneas y en el momento en que yo desee realizar un escalado estas líneas no se confundan con las del nido de escalado en un futuro en un futuro se reunirá lo que se ve